Que Atenea, que Salma Parayuelo, especialmente esta segunda, estuvo muy bien en el partido de hoy Encarasen, se marchasen, generasen ocasiones de gol Y no tanto esas combinaciones por el centro Ese intento de combinar, de llegar al área en 400 toques ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Marcos Gerrellado y vamos a hablar de fútbol femenino Por eso aquí soy Marcos Fútfem Hoy vamos a analizar lo ocurrido en el debut de la selección española en la Copa del Mundo 2023 Victoria ante Costa Rica por 3 a 0 Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo Que si sois nuevos en el canal, os suscribáis y activáis las notificaciones Y que si queréis estar acompañando en los directos, me sigáis también en el canal de Twitch Marcos Fútfem en todas las redes sociales Como siempre, en este tipo de vídeos Primero repasamos la alineación de la selección española Posteriormente, os daré mi opinión sobre los puntos fuertes y los puntos débiles Del conjunto entrenado por Jorge Vilda en este partido Y por último, elegiremos a la MVP Elegiremos a la mejor futbolista de las 22 sobre el terreno de juego Comenzamos por la alineación de la selección española 11 reconocible Había algunas dudas que quedaron despejadas por fin Misa en portería Iván Andrés Irene Paredes en el eje de la zaga Como pareja de centrales Había alguna duda sobre quién iba a ser la acompañante de Irene Paredes Finalmente es Ivana, la capitana del equipo O una de las capitanas Con Olga Carmona en la izquierda Yona Valle en la derecha Más novedades en el centro del campo Puesto que Alexia Putellas no está al 100% Por lo tanto, entró en la segunda mitad Pero no partió de inicio Y la pivote del equipo La figura encargada de empezar el juego en la selección española Fue Teresa Valleira, la futbolista del Real Madrid Por delante de Claudia Zornoza Que es la que ocupa esa posición en el conjunto madridista Un 4-3-3 Que también podríamos dibujar como un 4-2-3-1 Con Tere Aitana y Jenny Hermoso Un poquito más arriba Jugando más como media punta Alternándose muy bien posiciones Con dos extremos puras Con dos extremos pegadas a la banda Como Salma Pariuelo y Atenea del Castillo Se quedó en el banquillo también Mariona Caldentei Que era otra de las futbolistas Que yo esperaba de titular en este encuentro Y en punta de ataque Creo que todos tenemos claro Que la 9 para Jorge Vilda Es Ester González Que además consiguió anotar En el encuentro disputado hoy Puntos fuertes Y puntos débiles O puntos a mejorar De la selección española En el 3-0 Frente a Costa Rica Comenzamos por los puntos fuertes En primer lugar La actitud La manera en la que salió al campo La selección española Es primer partido Muchas veces No sales con la activación necesaria Sales un poco A ver lo que sucede A ver lo que plantea el equipo rival A no cometer errores Y en este caso España Si que salió al 100% A sediar al rival A presionar muy alto A robar arriba A generar ocasiones A incomodar Y a intentar marcar Y sentenciar el partido Lo más rápido posible Era lo que esperaba Era lo que sucedió Y este es uno de los puntos positivos En segundo lugar Un poco añadido O vinculado a esto La agresividad Y la verticalidad Que hubo En los ataques De la selección española Especialmente En el primer tiempo Porque el segundo tiempo La segunda parte Es totalmente diferente Ya con el 3-0 en el marcador Pero mientras estuvo 0-0 Y durante toda la primera mitad Creo que España atacó bien Que generó bien los espacios Que buscó rápido a bandas Y intentó mucho Uno contra uno Que Atenea Que Salma Parayuelo Especialmente esta segunda Estuvo muy bien En el partido de hoy Encarasen Se marchasen Generasen ocasiones de gol Y no tanto Esas combinaciones Por el centro Ese intento de combinar De llegar al área En 400 toques Que ante un rival replegado Como era la selección de Costa Rica Que realmente Salió en un 4-5-1 Dejando a una futbolista Desplegada arriba Pero finalmente Acabó metido Prácticamente con las 11 futbolistas En su propio campo Incluso en su propia área No era lo óptimo Porque hay muchas piernas Hay que buscar la amplitud Hay que buscar el uno contra uno Cuando se pueda encontrar Y poner balones al área Es el tercer punto positivo En el partido De la selección española Se buscaron centros al área Se remataron bastantes más Con poca eficacia Con pocos goles Con pocos remates Entre los tres palos Pero generando siempre Esa incomodidad En la selección tica Que no es una selección potente En la defensa De su propia área Defienden por acumulación Pero luego en las marcas Luego en los forcejeos No son especialmente Especialmente fuertes A veces hemos visto Como se intentan Esas triangulaciones Por el centro Cuando a veces Es mucho más sencillo Que poner un malo en el área Si no llega un remate El rebote lo vas a cazar tú Y puede que llegue un remate Que acabe Que acabe en gol Como fue En el caso del tercer gol Del gol de Ester González Es un balón centrado al área Que remata Jenny Hermoso Va el balón al palo Remata muy sola Y luego acaba cogiendo El rebote Ester González Eso yo creo que serían Los aspectos positivos En el partido de la selección En el partido de España Aspectos negativos Que vamos a dar una lista También Evidentemente Pesan menos Es un 3 a 0 España ha controlado el partido De principio a fin No ha tenido ningún problema Pero bueno Eventualmente Yo creo que Costa Rica No lo exhibió Más que en un par de ocasiones Si que esa pareja De centrales Formada por Iván Andrés E Irene Paredes Puede sufrir un poco En el repliegue En el correr Hacia atrás Cuando te contragolpeen España se expone Mucho Las dos laterales Suben muchísimo A campo rival Si hay alguna Pérdida Puede sufrir Sobre todo Si no estás del todo bien Coordinada Pero es algo a lo que se expone La selección española En segundo lugar Como he comentado Anteriormente La segunda mitad A mi me parece Floja No me parece Una gran Segunda parte De la selección española A pesar de acumular Muchísima posesión Y muchísimos Muchísimos disparos Creo que la actitud Fue distinta Y era un partido Que tenías Como dijimos en la previa Tenías que ir a golearlo Si tenías la posibilidad Si el rival Que Costa Rica Resistió bastante bien Se mantuvo En el partido No se desconcentró No es tan habitual Que con 3 a 0 Minuto 30 El conjunto Teóricamente Inferior En este caso En la práctica También Inferior Mantenga su Concentración Costa Rica En ese aspecto Lo hizo bien Pero creo que España Bajó el nivel De intensidad Se puede entender Primer partido Se puede entender Era un clima Complicado Con mucha lluvia Mucho viento Pero era un partido Como dijimos en la previa Para golear Porque luego Esa diferencia de goles Te puede servir Puede ser necesaria Para desempates Especialmente Contra Japón Al final Es un 3 a 0 Solamente Y creo que España Pudo meterle Un puntito más Al juego En la segunda mitad En tercer lugar La poca eficacia De cara puerta Han sido Muchos remates Han sido Muchísimos remates Se ha batido El récord De remates Por lo menos En la primera mitad No tengo el dato De la segunda Pero en la primera mitad Desde 2011 Ninguna selección Había realizado Tantos remates A puerta En los primeros 45 minutos Y solo Entre comillas Se consiguen Tres goles Hay que mejorar Esa eficacia De cara a portería Porque en el futuro De nuevo En este partido Y yo creo que si en la segunda parte España hubiese necesitado más goles Hubieran acabado llegando Pero en el futuro Es algo que te puede penalizar En partidos de marcador Más corto Y por último Mencionar la figura De Jenny Hermoso Que como siempre Con el balón en los pies Muestra un talento excepcional Pero creo que le faltó Darle también Más ritmo al juego Que muchas veces Se recreaba En intentar La jugada más difícil Intentar la filigrana Intentar El pase de tacón El pase filtrado Cuando podía jugar más fácil O incluso finalizar Jugadas Ella misma Es la manera de juego De Jenny Hermoso Pero creo que en el día de hoy A pesar de destacar Porque encontraba bien Los espacios No tuvo su mejor día Y se le puede pedir Bastante Bastante más Igualmente Una victoria Por 3 a 0 Una victoria Convincente Pero podían haber sido Más goles Podía haber sido Una mejor imagen De la selección española En la segunda parte Elegimos A la mejor futbolista Del partido Creo que tendría que estar Entre dos Jugadoras Quizás entre tres Mis elegidas Serían Salma Parayuelo Que la vi Súper determinante Súper incisiva Imparable Para las Para las defensoras Costaricenses Para las defensoras Ticas Muy bien en el uno contra uno Esa calidad Ese desequilibrio Y ese saber Elegir En qué momento Desbordar En qué momento Combinar En qué momento Meterse más Hacia el centro Liberar la banda Para Olga Carmona Yo la vi Muy bien A Salma Parayuelo Aitana Bombatí Creo que en los primeros 45 minutos También da una exhibición De desmarques Desde segunda línea De balón controlado De también ese talento Esos giros Esa capacidad Coronada Por un grandísimo gol Y por una Previa asistencia En el 1-0 Que es un balón De tacón Perfectamente Filtrado Filtrado Para la atacante Española Entonces Aitana Bombatí También la situaría En ese top 3 Y creo que hay que destacar A la portera A la portera Costaricense Porque es cierto Que recibió Tres goles Pero creo que no pudo Hacer nada En ninguno de ellos Y luego es que hizo Realmente Muchísimas paradas Solera Hizo muchas paradas De mérito Y mantuvo Ese marcador En un resultado Aceptable Para la selección De Costa Rica 3-0 España De momento Inicia Esta trayectoria En el Mundial 2023 Con victoria Con buenas Sensaciones Podéis decirme Vosotros En los comentarios Que os pareció El partido Que nota Le pondríais A la selección Española Yo seguramente Le diera un 7 Creo que se puede exigir Todavía más La primera parte Es muy buena 7-7 y medio La primera parte Es muy buena La segunda parte No es tan buena A pesar de dominar De principio a fin Pero España fue De más a menos Y nada más Hasta aquí El vídeo de hoy Os recuerdo Que dejéis vuestro like Que os suscribáis Al canal Activen las notificaciones Si no lo habéis hecho Todavía Y que si queréis Estar acompañando En los directos Me sigáis también En el canal de Twitch MarcosFútbol En todas las redes sociales Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!